Bueno, vamos a empezar, esperamos que llegue nuestro siguiente comentarista, pero como es de la segunda ponencia, entonces podemos dar inicio. Muy bien, les damos la más cordial bienvenida a nuestro siguiente panel, que promete ser muy interesante. Voy a presentar a nuestra primera ponente, que es Karina Krikshwan. Ella tiene estudios de maestría en estudios latinoamericanos, con especialización en historia por la Fray Universität. Actualmente se encuentra trabajando en la Cátedra de Historia del profesor Rinke, y es miembro asociado del Colegio Internacional de Graduados. La presentación de Karina se titula La Nación en Peligro, Miedos Brasileños entre la Circulación Global de Noticias y Espacios Públicos Locales, 1917-1930. Sin más, le damos la palabra. Gracias. Gracias, Lorena. En mi proyecto de doctorado me propongo el análisis de la percepción de diferentes peligros en la prensa de Brasil. De manera general, por la percepción de un peligro, entiendo un complejo proceso que involucra la interpretación de información o situaciones que podrían tener consecuencias negativas. Y hoy en día nosotros sabemos muy bien que los medios de comunicación juegan con miedos y que son capaces de fomentarlos. Por ejemplo, cuando relacionamos peligros de lo desconocido o la superación de los extranjeros, entre comillas. Pero ya a principios del siglo XX se pueden estudiar procesos similares en diferentes regiones del mundo en las cuales se llevaron a cabo debates críticos sobre la temida infiltración foránea en el marco de intensos procesos de interacción e intercambio, es decir, en la primera fase de globalización. Y en lugar de presentar nuevamente el esquema general de mi proyecto que ya presenté una vez en enero pasado en Berlín, mi ponencia de hoy pone énfasis en lo denominado peligro rojo o peligro vermelio. El miedo a las ideas relacionadas con la revolución rusa, que se percibió también en Brasil como un momento global. Se convirtió en un tema central de debate mediático a partir del año 1917. Se temió, por ejemplo, que los puntos de vista o incluso la llegada de socialistas y comunistas europeos pudieran causar agitaciones en los círculos anarquistas y sindicalistas de las grandes ciudades de Brasil. En el proyecto más amplio, también presto atención a los debates que se refieren al peligro alemán, que creó preocupaciones sobre todo en el estado de Santa Catarina, y al peligro amarillo que se refirió, por ejemplo, en los estados de San Pablo y Paraná, a la inmigración de la raza asiática, que fue vista como inferior e inadaptable. A continuación, como introducción a mi tema, presento brevemente la importancia del tema, el marco tanto espacial como temporal, y las preguntas, y finalmente algunas explicaciones acerca de mis fuentes y de mis perspectivas teóricas y metodológicas. Los medios con mayor alcance y importancia entre la mayor parte de la población de Brasil se refirieron de manera muy crítica e intensa a estos desarrollos de los peligros. La nación está en peligro, se escribió en varios periódicos, se temió la subversión. Tras la guerra y en la década de los 20, la prensa contribuyó a que los debates sobre los diferentes peligros se relacionaran por medio de artículos que, con pretensiones de informar, estaban cargados con un vocabulario emotivo y de vez en cuando eran acompañados con caricaturas llamativas. A principios del siglo XX, los medios jugaron, desde mi perspectiva, un papel significativo en la creación de una opinión pública, especialmente por dos razones. Por un lado, sus redes nacionales y transnacionales crecieron. Por otro lado, se tiene que considerar los avances tecnológicos y el número creciente de posibles lectores, sobre todo en ciertos ámbitos urbanos, donde la alfabetización creció. Los debates sobre la percepción de diferentes peligros se convirtieron en un tema central del espacio público, que se transformó dinámicamente. Por un espacio público, o mejor dicho, espacios públicos en plural, entiendo espacios de comunicación caracterizados especialmente por los medios. En estos espacios dinámicos, se llevaron a cabo procesos de intercambio e interacción de ciertos temas a los que una parte de la población tenía acceso. Ya en los últimos años del siglo XIX, podemos encontrar expresiones de la percepción del peligro rojo, del peligro alemán o del peligro amarillo, no solamente en Brasil, sino en varias regiones del mundo. En muchos sitios se habló de un perigo en portugués, peril en inglés, peril en francés, gefá en alemán. La población brasileña se enteró de eso rápidamente a través de artículos en la prensa. Como ejemplo, se puede mencionar la primera Great Red Scare en América del Norte y el miedo al comunismo en la Europa de posguera. En ese sentido, se puede suponer que los medios fueron capaces de contribuir tanto a la obtención de información sobre acontecimientos lejanos, como a la creación de una conciencia o impresión de simultaneidad. Los medios relacionaron especialmente la percepción de los peligros con las regiones donde tuvieron lugar procesos transnacionales de inmigración u otros tipos de interacciones, es decir, donde de cierto modo hubo un encuentro con el mundo o algo desconocido. Dado que se sabe poco sobre la relación entre la circulación global de información y la percepción de peligros, mi proyecto parte de este punto. La selección de Brasil y de la época se puede justificar de la siguiente manera. En cuanto al marco espacial, tengo que admitir que las fronteras nacionales todavía existían. Sin embargo, intento trabajar desde la perspectiva de la historia global, ya que los factores nacionales por sí solos no pueden explicar por qué se habló o se discutió sobre la percepción de diferentes peligros que estuvieron presentes en Brasil justamente al mismo tiempo en aquellos años que voy a estudiar. En el título se mencionan los medios brasileños. Sin embargo, se concede prioridad a la prensa de Rio de Janeiro y San Pablo. En estas ciudades se editaron los órganos de mayor tiraje, que fueron citados por periódicos más pequeños en otras localidades del país. La prensa de Rio de Janeiro y San Pablo fue la primera en recibir las noticias de, por ejemplo, Petrogrado o Berlín, a través de agencias como Javas de París o Londres y de Associated Press o United Press de Nueva York o Washington. En vista del marco temporal, se considera el transcurso entre dos datos que son relevantes tanto para una perspectiva de la historia nacional como de la historia global. Por un lado, la entrada de Brasil en la Gran Guerra y la Revolución Rusa. Y por otro, el inicio de la presidencia de Getulio Vargas y la Gran Depresión. Es el periodo que delimita mi investigación. Sin embargo, no se trata de fronteras fijas. No podemos olvidar el comienzo de discursos sobre la percepción de peligros ya a finales del siglo XIX ni las medidas nacionalistas durante el Estado Novo. No puedo analizar todas las páginas de todos estos periódicos de 13 años. Por lo tanto, se estudian los artículos de ciertas fechas importantes. Por ejemplo, las juelgas y las agitaciones entre 1917 y 1920. La entrada en vigor de nuevas leyes para regular la expulsión de socialistas o anarquistas extranjeros. Hay que comprobar por qué justamente en esta época los diferentes peligros se tornaron relevantes en Brasil. En general, los años entre 1917 y 1930 fueron marcados por la inestabilidad política, varias revueltas y levantamientos militares y, sobre todo, un nacionalismo creciente. Los medios juegan un papel crucial en mi proyecto. Mientras que los lectores y su recepción, cuyo análisis me parece en este momento bastante difícil por carecer de cartas de lectores, por ejemplo, no están en el centro de mi pregunta. Por lo que ponga especial énfasis en la recepción que hubo en los mismos medios, así como su actividad, sus vínculos y el contenido. En particular, mi interés es estar en el proceso mediático. Eso ayuda a relacionar dimensiones de lo macro a lo micro, de lo general a lo particular. Por ejemplo, del servicio telegráfico de las grandes agencias de noticias que actuaron a escala global hasta la prensa local o regional. Mi pregunta central, hasta el momento, sería cómo, por quién y en qué contextos y relaciones se tematizaron entre 1917 y 1930 las percepciones de peligros forráneos en los principales medios brasileños. En la primera parte, me dedico al sistema de noticias y a la circulación de información. En este caso, los medios vinculan diferentes dimensiones. Tomemos como ejemplo un telegrama publicado en la primera página del Jornal do Comercio el 9 de enero de 1919. Como se puede leer acá, la noticia distribuida en Brasil a través de Javas, la cual prestaba su caro servicio al periódico desde 1867, reproduce una información publicada en Nueva York el día anterior, gracias al servicio de un corresponsal de una agencia norteamericana en la capital dinamarquesa, el cual había recibido desde Gotemburgo, en Suecia, la información de una gaceta de Moscú, donde se hablaba de Lenin y Trotsky. Así llegó la información a Brasil. De acuerdo con la literatura secundaria, los circuitos de información tuvieron una base específica y al mismo tiempo, como se puede ver, fueron muy complejos. En este contexto, los comentaristas de los periódicos anarquistas y socialistas se quejaron, porque la imagen que se transmitió de la Revolución Rusa a Brasil fue, en su opinión, únicamente la de las grandes agencias norteamericanas, en manos de los aliados imperialistas, presentando a los protagonistas de la Revolución como dictadores. La percepción de un peligro en sus contextos locales, nacionales y globales está en el centro del segundo bloque. Los nombres de Lenin y Trotsky, para seguir con este ejemplo, aparecieron frecuentemente en los artículos. Especialmente los párrafos tomados de periódicos europeos y estadounidenses, representaron a Lenin como agitador. Las noticias sobre él en diferentes periódicos fueron confusas. Lenin está muerto, Lenin en la cárcel, Petrogrado en las manos de Lenin, Lenin es un alemán. Las noticias se tornaron más alemantes y cercanas en el momento cuando se escribió sobre la llegada de adeptos de Lenin, es decir, bolchevistas o maximalistas. Términos nuevos y usados todavía de manera no diferenciada en aquella época, ellos llegaron al puerto de Rio de Janeiro. No solamente el tráfico de noticias, sino también las referencias al mar, contribuyeron a que la prensa brasileña diera la impresión, de cierto modo negativa, de estar integrado en el mundo. Eso se muestra, por ejemplo, en un artículo a Duenza Jusa, publicado en 1927. El autor, del cual en este momento, del cual no se dispone de más información, pero que escribió sobre varios peligros percibidos en la careta, llama la atención sobre la expansión de la propaganda de la vasta Unión Soviética en todo el mundo, incluso en Brasil. Fue muy común presentar y describir algo malo como una enfermedad. En la amplia tercera parte, destacan la articulación y la representación de los peligros percibidos. Es decir, voy a analizar el hablar o escribir conscientemente de la percepción de peligros por los actores o reflejada en los artículos. Para ejemplificar lo que voy a estudiar, se puede mencionar el uso específico de ciertos términos de los cuales los periodistas se sirvieron. La figura de Lenin empezó a aparecer de nuevo, no solamente en los telegramas de la Europa distante, sino en artículos sobre el pleno centro industrial de Brasil. Así, el Jornal del Comercio llamó a los huelguistas de peligrosos linings paulistas y estableció una conexión directa entre los acontecimientos entre Rusia y Brasil. Otros periódicos dieron un paso más. Hicieron uso de la pregunta, el maximalismo en Brasil, en los títulos de noviembre de 1918, cuando se temió que la situación europea pudiese alimentar las agitaciones en Brasil. Las portadas de la revista Careta también muestran visualmente cómo se percibió el papel de una Rusia proletaria, amenazante para todo el mundo. Aquí, puede ver que el ruso se está comiendo el mundo, y también que las circunstancias de las huelgas generales de la década de los 20 se relacionaron con el peligro del bolchevismo. Acá, en la cola venenosa de la serpiente, y el perrito de la policía de San Pablo no sabía qué hacer. En los años siguientes, los debates se intensificaron. Después de 1917, en los círculos políticos y en la prensa, se discutió la creación de una nueva ley para expulsar a los así llamados indeseados, los indesejables, que podrían ser, por ejemplo, anarquistas brasileños o inmigrantes europeos, o también los vecinos argentinos, que llevaron consigo ideas socialistas. Conocidos periódicos nacionales publicaron varios artículos sobre el tema, por ejemplo, Aziz Choteur-Briand en el Correo de Amanián. En general, el discurso sobre los indeseados marca fuertemente la percepción del peligro del ojo, y también los otros peligros. En general, se parte de la idea que yo, por ejemplo, podría investigar ciertos tipos de peligros y miedos a la globalización, en vista de la producción mediática. Se trata hipotéticamente de miedos a la infiltración, las desventajas preocupantes de estar integrado en procesos que van más allá de las propias fronteras. Por ejemplo, en cuanto a la migración, el tráfico de noticias, la difusión de ideas políticas. Se investigará la percepción de estos peligros al lado de un creciente movimiento nacionalista y una nueva confianza en sí mismo. El objetivo es entender los acontecimientos y negociaciones en su estrecha relación con un contexto más amplio, de carácter global, el cual se abre a partir del flujo de migrantes, de ideas y de noticias en la prensa. En cuanto a mis fuentes, se estudian periódicos y revistas que tuvieron un gran tiraje y que se leyeron en varias regiones del país. En todo caso, para mí es necesario hacer una selección para delimitar el corpus, que podría ser mucho más amplio y diverso, y en lo que se refiere a la inclusión de otras regiones y voces. En el caso de Río de Janeiro y San Pablo, se analizan los diarios, el Jornal del Comercio, el Cogío de la Manía, el Estado de San Pablo, y la revista ilustrada semanal Acareta. Me refiero a estos cuatro órganos, si estoy hablando de prensa o medios. Siempre, cuando sea posible, práctico y relevante, voy a incluir también voces locales, periódicos de comunidades de inmigrantes y grupos políticos que fueron importantes para cada debate. Fuentes adicionales podrían ser correspondencias diplomáticas y artículos enviados. Aquí se muestra, por ejemplo, cómo se describió desde la embajada alemana en el Río de Janeiro el periodismo nacionalista en Brasil en el contexto de debates xenófobos. Para terminar, me sirvo de diferentes enfoques de la historia de los medios, la que ya no únicamente describe la historia de un periódico dentro de fronteras fijas. En general, destaca la perspectiva global. Pero sin embargo, y para concluir, tengo que verificar en qué medida se puede trabajar con los términos de la literatura como conciencia global o momentos globales. De todos modos, hay que considerar también, para mí, los vacíos, las negociaciones, las adaptaciones y los lazos que se crean entre lugares, ciudades, regiones y naciones a partir de la circulación de noticias, personas e imaginaciones peligrosas. Muchas gracias, Karina. A continuación, damos la bienvenida y la palabra al doctor Guillermo Sermeño, que va a hacer los comentarios a la presentación. Diez minutos. Diez minutos. Sí, gracias. Voy a tratar de sujetarme al tiempo. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Karina, por la invitación a comentar tu proyecto, porque me parece que está muy bien el proyecto, está desde mi punto de vista muy bien redondeada la temática y desde luego para mí es evidente su justificación y relevancia historiográfica y también dentro del marco de este Colegio Internacional de Graduados, entre espacios. Y sobre todo, en cuanto a su referencia a la cuestión de las representaciones, finalmente, en donde me parece que se juega tu propuesta alrededor de… Yo diría que es el sentimiento del miedo como activador de lo político, digamos, ¿no? Que tiene lugar en el marco, como tú señalas, a partir de tus fuentes, en el marco de lo que se conoce ampliamente como opinión pública. Entonces, pues felicidades por tu proyecto, me sentí muy cómodo y se lee muy bien, en fin, me sentí cómodo. Y eso, desde luego, que se agradece mucho. Yo, uno como comentarista, luego tiene el peligro de decir cosas fuera, digamos, del entorno del proyecto, espero que no me salga tanto, son observaciones, comentarios y algunas sugerencias, nada más, ¿no? Que voy ahora a leer. El tema, es decir, la construcción del peligro rojo, del peligro amarillo o del peligro germánico, a través de los medios impresos, me llevó al libro, esta sería una sugerencia que quizá puede ayudar. Tu bibliografía es muy amplia, muy completa, muy puntual, muy actual, digamos. No, no tiene en ese sentido casi fisuras, pero yo quisiera sugerirte quizá, porque me relacionó a leer tu proyecto con el libro de un historiador francés, Jean Delumont, sobre el miedo en Occidente. Es decir, es un historiador clásico de la antigüedad, de la primera modernidad, digamos, ¿no? En ese sentido, en el tiempo está distante de tu periodo, pero que puede ayudar, ¿no? Puede ayudar a darle un poquito más aire a tu periodo y situarlo en un contexto de más larga duración, relacionado con la cuestión del miedo, la cuestión de cómo socialmente, sociológicamente se genera y qué efectos puede tener esa producción, esa construcción de un tipo de sentimiento como el miedo. En ese sentido, si se lee este libro de Delumont, puede ayudar a, tal vez, a uno, digamos, que trabaja más aspectos de historia contemporánea, más próxima, a encontrar la especificidad del carácter de ese miedo, digamos, porque el miedo está en la historia humana desde su origen, ¿no? Entonces, hay un pasaje en la introducción de Delumont que a mí me conmovió porque él, un historiador tremendo, ¿no? Miembro del Colegio de Francia, en fin, con toda la… Luego, en la introducción, él dice, bueno, ¿cómo es que llegué yo a este tema? A interesarme por este problema y entonces él hace referencia a una experiencia infantil, ¿no? Que tiene que ver cómo él sintió el miedo por primera vez, de la cual él recuerda y que tal vez esa parte oculta es finalmente lo que a Delumont le hizo interesarse por los temas de la historia, del miedo, de la seguridad, de los deseos de felicidad, en fin, estos aspectos que generalmente tienen que ver con la comprensión de algo intangible o que refiere propiamente al mundo de los individuos en particular, ¿no? Y claro, tú estás enfocando a captar esta experiencia a través de los medios impresos, digamos, de los medios de la prensa diaria. Pero yo estaba pensando que la generación del medio no sólo transita a través de los medios, digamos, de comunicación impresos, sino que también hay otros circuitos, digamos, que tienen que ver con las relaciones personales y que pasan por la verbalidad, por la oralidad, no necesariamente pasan por la impresión. Y yo en ese sentido me remití a una experiencia personal que no es mía nada más, sino ya forma parte del hábitat de quienes vivimos en la Ciudad de México, cuando a partir de hace algunos años comenzamos a tener que distinguir entre los taxis seguros y los taxis peligrosos, ¿no? Y yo lo tengo en mi cabeza, todavía cuando yo voy a un taxi ya parto de esa distinción, porque esa representación ya está incorporada en mi experiencia cotidiana. Esto antes no sucedía, sólo esto ocurrió cuando por gente que conoce uno, por experiencias directas muy próximas, amigos extranjeros que llegaban y que entonces estaban sujetos a una experiencia desagradable, digamos, ¿no? Entonces, ahí también hay otro espacio y que no tiene que ver con lo que se lee en los periódicos, que también puede suscitarse la formación de ese miedo, ¿no? Claro, al centrar tu análisis en el análisis de este tipo de fuentes, te estás refiriendo, y la pregunta es importante y compleja, ¿cómo pueden suscitarse en la cotidianidad de individuos que habitan en el Brasil, este donde tú estás enfocando, en este espacio, un temor respecto de eventos que están muy distantes, digamos, espacialmente, que en realidad no tienen que ver con estas experiencias cotidianas, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace esa traducción a través de estos medios para inculcar un temor sobre lo ajeno, digamos, sobre lo que no tiene que ver con uno, ¿no?, en términos de lo cotidiano. Y claro, eso en sí mismo tiene su propia complejidad, escudriñar, ¿no? Es más fácil el miedo de alguien que le platica a uno y que uno conoce, no, ahí no hay, pero ¿cómo es que estos medios tienen ese potencial, no? ¿De dónde surge esa potencia, ese poder de los medios para suscitar este sentimiento de inseguridad, este sentimiento de peligro? ¿Qué tipo de recursos se requieren para, digamos, tocar el alma? Tocar el alma, sí, tocar el corazón. Sí, porque yo ahí es donde distinguiría la información que transita en el ámbito, digamos, de lo racional, de lo inteligible, en las lecturas que se hacen de la prensa, etcétera, a otro lugar propio también del individuo que lee, que no tiene que ver necesariamente con la lógica racional, sino tiene que ver con lo que los antiguos llamaban las afecciones del alma, digamos, ¿no? Es decir, el mundo de afectos, porque me parece que el sentimiento, la generación del sentimiento de miedo tiene que ver no con la razón, es decir, no tiene que ver solamente con lo conceptual, digamos, ¿no? Entender lo que las palabras significan en su ámbito racional, lógico, racional, sino aquí más bien van a tocar otro tipo de fibra, ¿no? Y que ese sentimiento de miedo puede convertirse en una pasión, digamos, en una pasión que desborda la racionalidad, ¿no? Y que es una pregunta muy actual, ¿ya? Para explicarnos los movimientos de masa, los movimientos políticos, atravesados no por la lógica política racional, sino por el haber tocado estas fibras. Entonces, yo, mi sugerencia va en ese sentido sobre la cuestión metodológica, que este tipo de fuentes están hechas para informar de algo que sucede en algún lugar y que tienen un efecto, digamos, efectivamente racional. Pero que para tocar esto que tú que quieres observar, la generación de un sentimiento de peligro, sentimiento de miedo, tienen que utilizar un tipo de retórica. Es decir, estos discursos, estas formas de informar, etc., discursivas, tienen que desarrollar un tipo de retórica. Es decir, un tipo de lenguaje, ¿verdad? Un tipo de lenguaje para que pueda llegar, para que pueda movilizar y generar en estos lugares, estas reacciones genofóbicas, digamos, en el caso del peligro del color amarillo, o reacciones de tipo ideológico político, en el caso del peligro germánico y sobre todo del peligro rojo. Ya termino, el peligro rojo es un tema central. Y a mí me recordaba que yo crecí, por ejemplo, yo crecí sin saberlo, digamos, que tiene que ver con medios de comunicación, con la generación en el periodo de la posguerra con el sentimiento anticomunista, digamos, que es otra modalidad del peligro rojo. Entonces, ahí habría que tener también en cuenta que, claro, en este momento está la emergencia de la revolución bolchevique solamente, pero que vista en una trayectoria más amplia va a tener, sobre todo para América Latina, otro tipo de derivaciones e implicaciones. En nuestro caso, desde luego, es la revolución cubana, digamos, la que va a personificar, la que va a representar ese peligro, digamos. Y, desde luego, va a afectar el crecimiento de generaciones que van a crecer, pero que son contingentes. Lo que quiero decir, tienen un comienzo y tienen un término, no duran para siempre, sino refieren a situaciones específicas, porque el terror rojo, o anticomunista, en el que uno creció, muy pronto va a decaer, digamos, que es a finales de la década de los sesentas, con el movimiento estudiantil, los movimientos internacionales. Entonces, sólo para indicar que efectivamente es un periodo, pero que el periodo ayudaría ver un poco la historia anterior del miedo, por eso sugería Jean de Lumó, y posterior también al periodo que tú estás observando, que también puede servir de parámetro para lograr especificar en qué consiste, cuál es la periodo de esos terrores, digamos, de esos miedos, de esos peligros, ¿no?, frente al extranjero. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Muy bien, entonces a continuación abrimos la discusión, por favor. Bueno, gracias Cary por tu presentación. Una cosa rápida, sobre fuentes, no sé si en algún momento me perdí, no entendí. Estos cuatro que presentas como principales son diarios, son periódicos de circulación diaria, y vas a leer 13 años, o sea, no sé, eso me parece como un trabajo enorme, y luego, o no sé si, más bien vas a complementar, más bien, pero vas a ordenar con base en coyunturas, en eventos específicos, a partir de ahí, como lo que hablabas del bolchevismo y eso, y complementar eso, las fuentes adicionales, era como algo que no me quedó muy claro, se me hacía algo enorme, pues gracias por la presentación, desde antes ya decía que era un tema muy interesante, y yo sigo un poco el comentario del profesor Cermeño, porque justamente ahorita estoy leyendo algo que se llama Sociología de las emociones, y hay un texto de Thomas Sheff, que se encarga de discernir cuáles fueron las movilizaciones afectivas que estuvieron detrás de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y eso me parece también interesante porque se ha recuperado recientemente en los ataques del 11 de septiembre. Sé que a lo mejor está fuera de tu época, pero heurísticamente me parece que la construcción del discurso afectivo, sí podría como abonar en la construcción de este sentimiento global, como tú lo mencionas al final. Y en ese sentido también quisiera preguntarte, tú mencionas que este tiraje de prensa está dirigido a ciertas poblaciones, y sí me interesaría conocer qué tipo de estratos, a quiénes están dirigidos esos periódicos, porque justo en esa época también está como el peligro esclavo, o el peligro de la capoeira, por ejemplo, o sea, cómo está esta criminalización del esclavo, de la negritud, del capoeira, y que es también una construcción de un miedo diferente, pero me parece que también está socialmente localizado. Y finalmente también, haciendo como una sugerencia por este bagaje capoeirístico que yo tengo, después de esa época precisamente surge un personaje como George Amado, por ejemplo, y toda su literatura que es comunista, de alguna u otra manera, o se le tacha de comunista y se le persigue, como a otros personajes en América Latina, que viene un periodo de exilio y de vagar por el mundo, por las persecuciones de los regímenes que salen contra el comunismo, también, aunque sale de tu época, pero sí me parece como que da un referente de largo alcance de las implicaciones o de la importancia del peligro rojo en específico, que después va a tomar otras tonalidades. Y gracias de nuevo y espero te puedan servir esas sugerencias. ¿A quién? ¿A quién? Mariana, que viene a mí. Mira, yo te quería felicitar por el proyecto, me parece que está redondo, es un proyecto original, y tengo solo comentarios que no necesito que respondan, son sugerencias. Me parece que el título, La Nación en Peligro, te está llevando al planteamiento de un problema, cómo los medios brasileños contribuyen a la conformación de un nuevo sentimiento de nacionalidad en el Brasil. Es una nación que se está ensanchando y uno de los aspectos de ese proceso de transformación del concepto de nación, tanto en Brasil como en otros países de América del Sur, es precisamente identificar peligros. Creo que se podría trabajar esto. El otro comentario es metodológico. Has hecho una excelente selección de los periódicos, el Chornal de Comercio, el Correo de Mañá y el Estado de Sao Paulo, pero la pregunta sería si esos periódicos también están reflejando la circulación regional de noticias, es decir, intra el Cono Sur, precisamente porque del Río de la Plata, la irradiación de prensa y de las agencias de noticias del periódico La Nación y del periódico en Argentina y del Mercurio en Santiago de Chile, es muy importante, así como también la prensa de izquierda, la protesta, la protesta humana en Buenos Aires, que circula por toda la región. Sería también tratar de ver si esos periódicos que son de gran tiraje y que están dirigidos, creo, a un público urbano, profesionista, de una clase media en ascenso, quizás, no refleja noticias que circulan de estas otras agencias informativas más locales. Y esto te permitiría jugar con las escalas, de lo global a lo local y lo regional, si quieres, o intraregional. Y por último, pensar en si el miedo a las izquierdas, que a las revoluciones, no debe leerse en contraste con el miedo en las derechas. Es decir, pensar en el peligro rojo, lleva a reflexionar acerca de los procesos de afianzamiento de las derechas, cómo eso se puede leer en la prensa. Nada más. Muchas gracias. Felicito también por este lindo trabajo. Quiero también seguir un poco las recomendaciones de Guillermo y de otros, que sí es importante también tomar en cuenta literatura sobre sentimientos. Eso sí es fundamental. Porque pienso que hay dos cosas que hay que vincular. El miedo que está articulado en los medios y el miedo que está en las experiencias de las personas, que Guillermo mencionaba. Pero está interrelacionada. Tú puedes tener experiencias, pero no sabes interpretarlas. Puedes tener esa experiencia que a ti derrobó a alguien en el taxi. Pero si no hay un discurso sobre eso, puede ser que tú tenías en la hora mala y es tu propia culpa, tu falda era de mini. Bueno, esto sabemos. Se requiere también una estructura para interpretar tus propias experiencias. Entonces, allá el papel de los medios para interpretar estas experiencias. Es una cosa más abstracta que tiene que ver con diores y sentimientos. Lo mismo es con ajeno y cercano. Si algo pasa en la Unión Soviética en esta época, solamente tenía relevancia si sí había, y eso tienes en tu propio material, una cosa local. Y esos argentinos analistas que mencionaste, allá tienes una, es que tienes la otredad, sea por la clase social, sea la clase obrera, sea la nazista argentina, sea los migrantes italianos. Pero no es tan alejano, si está muy cerca de ti. Y es un peligro por la nación, no por Lenin, sino porque hay la cuestión social en lo urbano. Tampoco no es un peligro para la nación de Amazonía o de los indígenas, es un peligro para la nación que se forma en este momento en Sao Paulo, en esta región. Eso también es una cosa muy parcial. Pero allá sí son estas cosas ajenas, pero sí que tienen una importancia por la migración, por los cambios urbanos, que son muy fuertes. Entonces, sí pienso que allá puedes reforzar estos dos puntos. Muchas gracias. Muchas gracias. Dos preguntas nada más. Bueno, como decía el profesor Sermiño, el miedo, esos sentimientos se multiplican a través de las representaciones mediáticas. Se ocurre una infracción, digamos, de sentimientos. Entonces, lo que quería saber es, desde el ojo frío de una historiadora, ¿qué alcance tangible, material, tenía esos peligros para los brasileños? Por ejemplo, no sé si se prohibió alguna vez a cierta inmigración. Por ejemplo, en Argentina hubo dos leyes que prohibían ciertas inmigraciones en esta época. Entonces, eso es una cosa que quería saber. Otra cosa es la justificación de la selección de las fuentes, de los cuatro periódicos. Me gustaría que explicara un poco de las tendencias ideológicas de esas fuentes y si has encontrado algunas diferencias entre estos cuatro periódicos. Esa es la pregunta. Bueno, entonces, le damos la palabra a Karina. Gracias, profesor, por el comentario y gracias a todos ustedes por sus preguntas, sus sugerencias. Yo voy a intentar dedicarme a algunas de sus preguntas, no tengo respuestas para todas. Muchas gracias por la referencia bibliográfica. Sí, estoy intentando contextualizar el miedo, no solamente de mi época, sino de las anteriores y de los posteriores. Claro, es también formada no solamente parte del estado de arte que voy a escribir, sino también en todo el trabajo. Sí, claro, en este momento me dedico a los medios impresos. Ya estuve pensando en la radio, pero como se va ampliando mucho, mucho, y por eso en este momento me dedico a lo que tengo en forma de papel para poder estudiarlo. Porque hay otra cuestión, sí, claro, estoy totalmente de acuerdo que el miedo también pasa por la oralidad. pero ¿quién habló de su miedo y quién escribió sobre su miedo para que yo 100 años después tenga esta fuente de quien hablo en algún momento sobre su miedo? Es difícil tener acceso en este momento, pero claro, que también estoy pensando en que no todo pasa por los medios. ¿Qué tipos de recursos requieren los medios que voy a necesitar para fomentar este miedo? Claro que son por un lado, por eso ahora estoy intentando incluir también imágenes, las portadas, para la población que no sabía leer o que tampoco no tenía el tiempo para leer todos los periódicos. Podía ver solamente las portadas. También se repiten muchos discursos. Es siempre la cuestión de Lenin que está tan presente que no era el Lenin de la Rusia, sino el de Brasil. Y como ellos ejercen un cierto sentimiento de cercanía, claro, lo que voy a analizar en los próximos meses y años es la retórica y el lenguaje que analizan para movilizar. Yo ahora en este lugar me dediqué mucho más a exponer un poco lo que es la idea general del proyecto. Y cuando entregué el ensayo para la solicitud también presenté mucho más cómo es la historia de las emociones o solamente la sociología de las emociones. Eso sí tengo ya mi literatura y mis conocimientos. Pero hoy me quería dedicar mucho más a la circulación, a cómo se vinculan las diferentes dimensiones. Pero sí, esto lo voy a incluir. Pero lo que pasa es que no quiero llegar a la conclusión de que así los medios son capaces de fomentar miedos. Para eso no necesito la literatura de la historia de los sentimientos. También tengo que ver hasta qué grado me ayuda la historia de los sentimientos. Luis, claro, no me dedico a los 13 años y a todos los periódicos. Claro, siempre es la intención incluir todo, pero no se puede. Por eso dije que ya tengo una lista con ciertas fechas que eran importantes tanto desde la perspectiva de la historia global como hasta la local. Y me voy a dedicar a los artículos que surgieron poco antes en esta época y sí, después. Por eso tengo que limitar todo el cuerpo que tengo y ya algunas fuentes ya están digitalizadas pero también no me ayuda la búsqueda de palabras en esta base de datos. Tengo que leer todos los artículos y no tengo el tiempo para hacer eso. Ahora solamente cuando hablé sobre mis fuentes presenté solamente los nombres de los periódicos pero si ya me dediqué a los periódicos en sí a quién se dirigen por ejemplo el Jornal de Comercio que es más tradicional más conservador más vinculado al gobierno el Cogí Udamania es más popular más oposicionista el estado de Sao Paulo es la propiedad de la familia mezquita es más crítico y también censurado y la revista semanal es la única semanal los otros son diarios de cada día se refiere un poco más a lo que es el arte las imágenes que voy a incluir eso sí lo tengo que decir antes de hablar sobre estos periódicos y siempre cuando sea posible intento relacionar lo global hasta lo nacional y lo local y también por ejemplo en cuanto a lo que se refiere a su pregunta el nivel de de conocer cómo circularon las noticias también había agencias como la americana la que distribuyó las noticias entre Argentina Brasil Chile y también ya estoy pensando en estos vínculos y sí lo que que alcance tenían los periódicos con su en el momento de fomentar los miedos crearon leyes para la expulsión de personas indeseadas era la época de la censura quien escribió sobre qué ya era vigilado por el Estado y si estas son las tendencias que ya puedo ver a partir de la primera consulta de las fuentes gracias a ustedes eso todavía no se lo se ve el peligro alemán y el peligro rojo siempre tan primero a los Estados Unidos sí muchísimas gracias a Karina y al doctor Sermeño muy interesante por supuesto pero vamos a dar paso a nuestra siguiente ponencia nuestro ponente es Oscar Moisés Torres Mantufar él tiene una maestría en filosofía de la ciencia en especialidad en historia de la ciencia por la UNAM y también un máster interuniversitario en filosofía de la ciencia y valores de la universidad del país vasco actualmente está haciendo el doctorado aquí en el colegio de México y es miembro del colegio internacional de graduados también entonces sin más vamos a dar la palabra a Oscar que nos va a presentar hoy químicos mineros y petroleros globalización y tecnología en la industria de la azufre en México 1920 1973 173 Hola qué tal buenos días les voy a platicar de mi proyecto de tesis que es de un tema un poquito diferente a la interesante y brillante plática de Karina se titula químicos mineros y petroleros globalización y desarrollo tecnológico en la industria del azufre en México pero bueno antes de explicarles en qué consiste mi proyecto les voy a presentar a lo que es mi objeto de estudio que es el azufre propiamente hablando el azufre es un elemento químico un metaloide que se encuentra ampliamente difundido en la naturaleza sin embargo económicamente se ha explotado en estos puentes estos tipos de yacimientos que les presento aquí en la lámina chimeneas volcánicas es decir los conductos por donde salen los gases que se generan dentro de la tierra y que se condensan al llegar a la superficie son gases que contienen azufre y entonces forman lo que se llaman solfataras cuencas evaporíticas que es la manera en que los geólogos le llaman a estas zonas donde se seca el agua de océanos o de lagos y se concentran los minerales que están disueltos en esta agua que atrapan materia orgánica que se descompone y que al descomponerse genera minerales o otras sustancias de interés económico como puede ser el azufre o como puede ser el petróleo o el potasio etcétera los minerales sulfuros que son una gran cantidad de especies minerales que contienen compuestos de azufre pueden ser minerales de hierro como la pirita minerales de cobre como la cuprita etcétera y que se pueden beneficiar para extraer su azufre y lo que los químicos llaman compuestos orgánicos volátiles que son gases sobre todo derivados de zonas productoras de hidrocarburos que contienen compuestos de carbón y compuestos de azufre que igual se pueden refinar para sacarles el azufre ¿no? el principal uso económico del azufre es para la fabricación de ácido sulfúrico que es un compuesto químico que se utiliza en un montón de procesos industriales en el siglo XX los más importantes son fertilizantes químicos y refinación de petróleo pero hay muchos más bueno voy a pasar primero a los objetivos el objetivo de mi trabajo es determinar el peso o la importancia de los intercambios económicos y tecnológicos que dentro de la industria química internacional impulsaron el desarrollo de una minería de la azufre en México ¿no? ¿por qué digo industria química? es principal porque es la principal consumidora de ácido sulfúrico como les comenté es digamos un reactivo fundamental en la fabricación de un montón de productos sintéticos ¿no? entre los objetivos más particulares está identificar las tecnologías digamos históricamente que se han ido desarrollando en torno al ácido sulfúrico los mercados a los que responden y las necesidades que resuelven o que buscan resolver también señalar cuáles de estas tecnologías fueron aplicadas y desarrolladas en México determinar también el papel del Estado en esta industria química dentro o centrándonos en lo que es propiamente el ácido sulfúrico como una estructura que favorece la inversión extranjera o la importación de tecnologías que interviene en la economía mediante empresas estatales que promueve la innovación científica que genera infraestructuras de educación científica o de generación de innovaciones etcétera también situar la explotación del azufre del desarrollo de la industria minera en general concretamente la minería industrial y la industria petrolera pues hay yacimientos de azufre que suelen estar asociados yacimientos de petróleo además de que la refinación petrólea es una de las aplicaciones más importantes del azufre y finalmente definir el impacto global de la industria del azufre en México que implica para el comercio mundial o para los intercambios mundiales de materias primas y de tecnologías que México haya desarrollado una industria propia del azufre y ahora sí les voy a presentar la gráfica esta gráfica la puse para mostrarles los dos principales hitos de lo que es la industria del ácido sulfúrico mundial obviamente aquí se puede ver que hay un despegue en la producción mundial de ácido sulfúrico en general a partir del último tercio del siglo 19 y que vuelve a haber otro despegue más o menos a mediados del siglo 20 esto se puede identificar con dos procesos o dos revoluciones tecnológicas en el último tercio del siglo 19 surgen un montón se diversifican las aplicaciones del ácido sulfúrico que desde principios del siglo 19 se utilizaba para fabricar sosa ahora se va a empezar a utilizar para fabricar fertilizantes sintéticos tintes sintéticos y refinar petróleo principalmente o que también hay otras aplicaciones hay algunos historiadores que a este periodo le llaman la fase química de la revolución industrial no me convence tanto ese nombre porque la industria de la sosa que es del principio del siglo 19 también implica una revolución tecnológica pero no he encontrado otra manera de dominar a este periodo y en la década de los 40 y de los 50 es importante por lo que también se llama revolución petroquímica que significa una serie de innovaciones que diversifican las aplicaciones de los hidrocarburos a fertilizantes a plásticos a un montón de productos y como el ácido sulfúrico es importante para refinar petróleo esto también eleva la demanda de este reactivo químico y esta gráfica lo que muestra es la producción de ácido sulfúrico en México que arranca o que empieza a despegar bueno no se ve ahí porque no existen datos pero empieza a despegar más o menos en 1908 entre 1908 y la década de los 20 con la llegada primero de compañías petroleras británicas estadounidenses y de otras nacionalidades y el auge petrolero de la década de 1910 que coincide en su primer parte con la primera guerra mundial que implica la importación de tecnologías para refinar petróleo que para funcionar requerían de ácido sulfúrico y después a principios de la década de 1920 que empiezan a llegar compañías químicas alemanas a México porque se les cerraron los mercados de países como Gran Bretaña y como Estados Unidos después de la primera guerra mundial esto porque Gran Bretaña Estados Unidos y otros países empiezan a considerar que es estratégico que es importante desarrollar por sí mismos una industria química y no depender de Alemania que había sido su rival durante la primera guerra mundial y el otro momento importante es también la década de los 40 por dos eventos o dos hechos históricos que son circunstanciales pero que marcan un antes y un después en lo que es la historia de la industrialización en México primero la expropiación petrolera que pone en manos del gobierno mexicano lo que era la infraestructura petrolera y las patentes de las empresas petroleras extranjeras que explotaban el hidrocarburo en nuestro país y después es en 1938 y en 1942 lo que es la expropiación de las compañías químicas alemanas como consecuencia de bueno fue después de que México le declaró la guerra a las potencias del eje durante el contexto de la segunda guerra mundial y que implica también que el Estado se va a hacer cargo en un principio que algunas también las cede a particulares de tecnologías y patentes que habían creado estas empresas desde principios desde la década de 1920 y estos procesos están marcados también por la fundación de dos empresas para estatales petróleos mexicanos y guanos y fertilizantes de México que van a ser importantes la primera como proveedora de combustibles baratos para la naciente industria mexicana y la segunda como proveedora de agroquímicos para o cuyo objetivo será apoyar la modernización del campo mexicano esto dentro de procesos de industrialización en el país ¿no? Bueno mi hipótesis es como les he señalado que la industria química internacional el desarrollo tecnológico de la industria química favoreció el surgimiento de mercados para el ácido sulfúrico y que esto potenció dado que el azufre se extraía de diferentes lugares la interconexión entre espacios que son productores de azufre y espacios que son consumidores de derivados del azufre como es el ácido sulfúrico ¿no? Y para esto hay que ver también como les he mencionado el tipo de necesidades y el tipo de objetivos que tenía esta explotación bueno como ya tengo poco tiempo ah de acuerdo sí bueno les voy a presentar un poco mi índice provisional pero es muy provisional es algo que todavía está en revisión el primer capítulo un poco lo que busco señalar es los orígenes tecnológicos de la industria del ácido sulfúrico este primer periodo del último tercio del siglo XIX cuando se diversifican sus tecnologías que tiene lugar principalmente en Europa y en América del Norte que es un proceso que favorece la explotación del azufre en cuencas evaporíticas de Europa principalmente lo que es Sicilia y minerales sulfuros esto después de 1840 en varios países de Europa principalmente España esto en 1860 1890 más o menos y después Noruega y a finales del siglo XX en Estados Unidos también en cuencas en cuencas evaporíticas y que también tiene como consecuencia el surgimiento de otras ramas de la minería industrial como las rocas fosfóricas que son utilizadas para fabricar fertilizantes el petróleo que se refina para fabricar en este momento principalmente iluminantes situo aquí como fecha límite 1914 porque la primera guerra mundial si fuerza una reestructuración de lo que es esta estructura productiva de azufre y de productos químicos en el siguiente capítulo me pregunto qué lugar ocupa México en este desarrollo encuentro que la industrialización del azufre y del ácido sulfúrico en este país es relativamente tardía no es de 1908 o sea pocos años antes de la primera guerra mundial como ya les platiqué tiene que ver con la instalación de la industria petrolera de la industria química e implica en este seguimiento de materias primas un sí también digamos un incremento de las importaciones de azufre de Estados Unidos que en este momento era el principal productor en la región pero también que se empiezan a explotar materiales hasta entonces poco trabajados o inexplotados como es el petróleo orientando fundamentalmente a lo que es el mercado externo el siguiente capítulo que tiene que ver con el siguiente corte temporal se enfoca principalmente en el surgimiento de la compañía paraestatal agroquímica y en menor medida en la de la industria petrolera porque para efectos del ácido sulfúrico va a estar más relacionado con Oneomex con la empresa paraestatal agroquímica ¿no? ¿qué significa? que el ácido sulfúrico y el azufre de ser materiales consumidos por empresas extranjeras al pasar a ser digamos materias primas de productos de empresas paraestatales que tienen una función de promoción de la industrialización adquieren un carácter estratégico y en ese momento el gobierno mexicano se va a preocupar por explotar internamente esas fuentes de minerales es entonces que surge la minería del azufre en este país en Huascama que son cuencas evaporíticas pero también es el momento en el que Pemex empieza a extraer el azufre que está contenido en el gas natural al instalar tecnologías de recuperación de azufre en sus refinerías y es el momento en que Oneomex hace una alianza con una empresa minera privada que es industria española para que esta empresa importe tecnología belga para recuperar el azufre de los gases que se obtienen de los minerales de zinc el corte temporal de 1964 ahorita les voy a decir por qué paralelamente este proceso en la costa sur de México en lo que se conoce como el Istmo veracruzano que es el sur de Veracruz se empieza a buscar azufre en un tipo de yacimiento muy similar a los que se explotan en el sur de Estados Unidos que también son cuencas evaporíticas por petroleros y azufreros estadounidenses que aprovechando el apoyo fiscal y los servicios de consultoría brindados por el gobierno mexicano y sobre todo por la empresa paraestatal de petróleos Pemex importan una tecnología que ellos habían desarrollado el llamado método de Frash para extraer azufre ahora encuentran una cantidad de azufre enorme que convierte a México en un importante el segundo principal exportador y productor de azufre del mundo este proceso tiene importancia considerando la alza en la demanda de productos químicos producto del proceso de reconstrucción de la economía europea después de la segunda guerra mundial ahora la fecha de 1964 la utilizo como principio de otro capítulo y como cierre tanto de los dos previos porque en ese momento en ese año el gobierno mexicano decide primero mexicanizar es decir obligar a que las empresas azufrueras tengan una mayoría de accionistas mexicanos y después nacionalizar la industria azufrera esto de manera análoga a lo que había ocurrido con el petróleo para convertir a la industria azufrera en un puntal de una industria agroquímica y petroquímica nacional de hecho la nacionalización de la industria azufrera es el precedente que explica el surgimiento de un corredor agroquímico en el Istmo de Tehuantepec el cual va a estar enfocado a proveer de agroquímicos baratos a la agricultura nacional que en este momento digamos se inscribe o puede verse en lo que se ha denominado en la historiografía como revolución verde y yo había puesto como fecha límite en 1972 pero eso es algo que se puede mover lo había puesto porque es la crisis del petróleo derivada de la edición de la OPEP de incrementar el valor del crudo y que genera por pruebas razones una crisis en la industria petroquímica pero no estoy seguro de usar esa fecha porque he encontrado que México firmó tratados de cooperación tecnológica e intercambio comercial con China y con Brasil centrados en la explotación de azufre y no sé bien cuál es el alcance temporal de estos tratados pero creo que podría ser el corolario digamos perfecto de cómo una industria que a principios del siglo XX era propiedad de extranjeros que por diferentes procesos o en diferentes fases se va mexicanizando y que implica en un proceso que implica tanto la participación de capital público como de capital privado nacional llega a un grado de desarrollo tal que México se vuelve un actor capaz de exportar tecnología pero bueno y eso es todo lo que les voy a decir de momento muchas gracias Oscar damos la palabra al doctor Bernd Hausberger que se va a encargar de hacer los comentarios bueno primero discúlpame enteré que me buscaban pero estuve en mi clase y pensaba que eso se sabía como hasta se ha acomodado el horario de esta sesión a mi clase pero bueno aquí estoy voy hacia breve creo el proyecto en un principio me gusta mucho porque creo es precisamente como a mí me gustan temas como me gustan las biografías también me gustan temas de historia global que siguen a un producto en su camino por el mundo en sus repercusiones que deja creo el proyecto es muy exigente y ambicioso porque conecta los diferentes tipos de depósito con el desarrollo de la ciencia con el desarrollo de la extracción de la industria química en general y tanto en el país como fuera del país bastante bien atractivo digamos además está el texto que yo recibí está muy bien descrito tal vez se podría bueno ahora en la presentación ya había algo de eso pero lo eché un poco de menos en el texto que no hay cuadros ni nada ahora hay unos pero creo se necesitan más también del precio por ejemplo costos de producción y así sabía cómo es el precio global etcétera pero mi duda principal es otra que es que el texto está muy bien descrito pero yo lo percibo como solo descriptivo y ahí sí tengo un cierto problema faltan conceptos no se mencionan prácticamente ahora yo no soy un fetichista de los conceptos pero creo seguir un tema tan complejo como tuyo en forma solo narrativa creo yo temo que funcione en un pequeño texto como esto bien pero cuando lo llenas con datos detallados como ahora al último lo haces creo uno se empieza a partir un poco entonces sí recomendaría que te busques unos conceptos que te ayuden a estructurar mejor este tema no sé los commodity chains posiblemente los que mencionas en la bibliografía pero no aparecen en el texto o los linkages de Hirschman que tal no sé no soy economista tal vez son anticuados pero creo ayudarían sí a estructurar los forward linkages y estructurar el texto un poco que no sea solo narrativo y para que sea también un poco más analítico en algunas cosas y porque sí en el texto se nota a veces que me parece no sé puede ser que es un puro problema de estilo narrativo del momento como te pierdes un poco aquí ahora lo aclaraste pero por ejemplo en la primera página hay así unas frases que parecen sugerir que la industria química crece porque la producción del azufre crece más tarde suena al revés que la producción de azufre crece porque la demanda de la industria química crece y creo si ahí podrías podrías estructurarte más con conceptos ganaría mucho el trabajo porque repito eso creo si tienes un texto puramente narrativo tan complejo que toma en cuenta cosas de todo el mundo mientras que más crece el texto más oscuro se vuelve la estructura eso es casi todo salvo unos detalles por ejemplo lo que sí me me interesaría insistes mucho en el inicio en 1907 y me pregunto por ejemplo un poco por los antecedentes como el sulfuro y es muy importante para la pólvora y la pólvora se necesita para el ejército se necesita para la minería mucho y había hasta monopolio real de la pólvora entonces sospecho que había producción anterior y también se trabajó con se produjo pólvora porque según yo no todo se ha implantado y tal vez eso se podría tomar en cuenta también otro detalle pero sospecho que eso sí está considerado es lo de los patentes lo mencionas en algún momento pero por ejemplo lo que pasa con los patentes de los de las empresas alemanas que se nacionalizan a cuarto plazo y a largo plazo y ahí se podría decir tal vez un poquito un poquito más y eso ya es gracias pues vamos a pasar a la ronda de comentarios bien muchas gracias Oscar por tu proyecto es sumamente interesante y bueno también siempre resulta complejo estudiar estos procesos de industrialización porque implican varias cuestiones apoyando un poco lo que vean con respecto a cómo abordar el tema yo creo que te puede ayudar por ejemplo si encuadras el desarrollo de esta rama de la actividad económica dentro de un patrón de industrialización que se está generando en México por ejemplo esta industrialización por sustitución de importaciones donde tiene algunos de los elementos que tú has mencionado como la participación del Estado en algunas ramas de manera concreta la iniciativa privada cómo se va a articular también con el Estado en un momento dado y donde va a surgir en algunos ramos como en este la incursión de la inversión extranjera ya que es una materia prima estratégica por ejemplo si vemos la primera gráfica que muestras cómo crece esta producción de la azufra a nivel mundial yo creo que ahí puedes encontrar una especie de correlación con el incremento de la producción de automóviles el uso del automóvil en general así de manera rápida se me ocurre eso el otro aspecto también importante que lo has mencionado pero quizás te puede funcionar enfatizarlo más es aquella relación entre localización industrial recursos y territorio ya que la industria el proceso de industrialización es un fenómeno netamente regional de tal manera que esa localización te puede ayudar a explicar dónde se localiza cómo se localiza y por qué surge esa actividad económica ahí de tal manera que lo anterior te puede llevar también a esta articulación de los encadenamientos productivos ya sea por rama sector de la actividad económica lo que te ayuda a explicar este auge o decadencia que posteriormente se puede generar en esta rama de la actividad económica y a ello también es importante estar atento a los procesos de urbanización al incremento de la población que va a generar una demanda extra finalmente con respecto al año veo bueno que aquí en el programa viene 73 y luego acá viene 82 y bueno eso es importante las dos fechas van a ser sumamente importantes porque recuerden 73 es la gran crisis del petróleo que México en ese momento está del otro lado si esa crisis del petróleo va a ser un auge para la economía mexicana de tal manera que esa crisis digamos no impacta de manera directa a México desde el punto de vista negativo sino viene en estos años de administrar la abundancia y todo esto que ya se conoce en la historia económica del país y quizás 1982 pueda ser más significativo bajo la perspectiva mexicana porque viene una gran crisis general del patrón de industrialización del modelo económico y no sé a partir de ese momento qué sucedió con esta rama de la actividad esos periodos son importantes es decir no atender nada más al criterio de la historia global sino a cuestiones como mucho más locales gracias bueno voy a meter mi cuchara donde no debo es claro que se trata de un proyecto de historia económica queda muy bien me queda muy claro y un poco enfocada esta narrativa atravesada por una convención historiográfico de corte nacionalista es decir es un poco como las historias sobre el petróleo que se han escrito en donde la expropiación petrolera marca un hito digamos en la construcción de un nuevo México moderno entonces aquí el asunto es el 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 sulfuro la materia la el azufre ni más ni menos entonces es muy interesante y sobre todo si se relaciona con la evolución de la ciencia química ¿verdad? sí porque la química es la que está finalmente ahí impulsando y sin la cual no se entiende las revoluciones industriales entonces queda muy clara su relevancia en términos económicos estratégica ¿no? eso mi pregunta mi inquietud tiene que ver con un libro que yo me traje de Alemania allá a finales de los 80 que apareció como una crítica de este recorrido que se llamaba la química en los alimentos me acuerdo que era una visión crítica en un contexto político diferente que es el ambientalismo digamos los movimientos sociales críticos de este modelo de industrialización en la medida en que ya se estaba detectando los efectos los efectos no deseados de esta revolución industrial y que en buena medida tienen que ver con estos gases y con todos los procesos de contaminación entonces yo no sé si ahí se podría incluir en la perspectiva digamos de esta historia algo un poquito más crítico digamos que tiene que ver con incluir en ese proceso los efectos los efectos que ese proceso está teniendo en términos del medio ambiente y que seguramente en las fuentes seguramente irá apareciendo ya la inquietud que para nuestro presente ya es un lugar común digamos ya es como la generación de una nueva sensibilidad en donde sí pero tampoco tanto elogio porque en realidad estamos sumidos en una complejidad distinta entonces ahí es donde pienso yo que los factores culturales pensando la cultura en términos de los usuarios los receptores es decir los afectados destacar también ese ángulo para que no sea una historia más de este elogio del nacionalismo mexicano muchas gracias por la presentación que me pareció muy interesante tengo tres preguntas una cosa que la importancia de la industria de la azufrera para la totalidad de la economía mexicana que tanto dependía de esa industria la economía mexicana eso es una cosa y otra cosa que mostraba una periodización que estaba muy bien clarita que empieza de la inversión de los capitales extranjeros y termina con la nacionalización y las consecuencias y creo que dentro de América Latina conocemos historias similares en otros países y con otras materias primas por ejemplo el guano de Perú o el cobre de Chile o el petróleo mismo de Venezuela y se ha escrito ahí creo que hay una historiografía bastante rica en otras partes de otras industrias entonces lo que quería saber cuál sería la contribución tu contribución a esa historiografía que existe en América Latina sobre la relación entre digamos la política la economía y las materias primas y otra cosa que creo que no mencionaste es las fuentes qué fuentes vas a utilizar concretamente para sostener estos argumentos listo gracias bueno felicidades por el proyecto Oscar solo tres cosas cuando hablas de quizá para tu presentación te convenga que cuando hablas de tu hipótesis de que el desarrollo de la expansión de la industria de la azufre en México se da por el desarrollo de la industria química internacional quizá sería bueno que abundaras un poquito más en quienes lideraban esta industria a nivel internacional también tengo una duda sobre las fuentes me parece apasionante que vas siguiendo esta industria pasas por la nacionalización ahí no sé si en tus fuentes están archivos norteamericanos sería súper interesante ver qué opinan de esta acción de México en los 60 además no sé si el estado de la cuestión si ya hay historiografía que se haya hecho al respecto cuál sería tu aproximación tu nuevo aporte gracias bueno muchas gracias por la presentación el tema me parece muy interesante y ahora habiendo escuchado todos los comentarios y preguntas me estoy incluso más convencido que en tu en el formato de tu tesis la aproximación tuya es demasiado larga escribir una una tesis doctoral sobre un periodo de más más que cien años me parece casi imposible sin perderse en una historia como Bernd ya decía más o menos descriptiva de estilo historia empresarial pagado por la misma empresa que ya tenemos este tipo de historias de amateurs laicos que se escriben pero eso no es lo que tú quieres hacer y tú tienes muy buenas ideas adentro de tu concepto y yo solo te recomiendo enfocarte en una de estas fases y realmente tratar de explotar las fuentes que existen y también tomar en cuenta las dimensiones mencionadas por los colegas y trabajar un poco también en tu hipótesis nos puedes mostrar lo de la hipótesis bueno si leamos esta hipótesis me pregunto bueno ya se sabe que es así que no hay nada que explorar en eso eso es la verdad obviamente entonces pero yo creo que con tu tema y la inserción el entrelazamiento de esta dimensión global el mercado global también la expertise global el saber global y al otro lado la problemática del nacionalismo mexicano que impacta en ello es realmente un tema súper interesante pero manejable solamente en un periodo un poco más pequeño digamos o en el periodo en que empieza toda la historia a mí me parece súper interesante eso o en este periodo de la crisis petrolera y de otros momentos pero así como es yo creo que sería demasiado ambicioso gracias con respecto a las fuentes que a lo mejor te puede resultar interesante si en tu búsqueda encontraras por ejemplo un archivo de empresa que te ayudaría a contextualizar todo esto de manera muy concreta que puede centrarlo más bueno si no hay más intervenciones te damos la palabra de acuerdo bueno lo que comentaba Bernd de de los antecedentes si también hay muchas aplicaciones del azufre crudo no más que yo por cuestión metodológica prefiero centrarme en ácido sulfúrico nada más porque si no si se me se me dispersa todo pero por supuesto que lo lo voy a poner aunque sea en un párrafo ahora esta periodización de la historia económica de era de las exportaciones sustitución de importaciones por supuesto que es relevante lo interesante y paradójico es que en el periodo que correspondería a la era de las exportaciones el azufre se importaba y en el que correspondería a la sustitución de importaciones el azufre se exportaba aunque por supuesto digamos dados los entrelazamientos con otras industrias sí podemos relacionarlo con estas dos grandes tendencias ahora lo que comentaba el doctor Cermeño sería lo ideal digamos darle esta perspectiva ambiental yo añadiría también la cuestión de la salud en el caso de los trabajadores es difícil seguir eso en las fuentes pero por ejemplo en el archivo de Pemex si uno encuentra uno que otro expediente clínico de alguien que se quemó el dedo o que se le sorbió la mano o algo no por manejar este tipo de productos químicos lo voy a tomar en cuenta qué más bueno en cuanto a las fuentes y bueno y al final voy con la observación acá del compañero hay una he identificado una gran variedad de fuentes hay archivos de empresas Pemex es de los más importantes industrias españoles tiene un archivo pero estoy negociando el hecho de que me dejen consultarlo en el archivo del estado en Bruselas en Bélgica está el archivo de una empresa que distribuía tecnología para recuperar azufre y que se la vendió a industrias españoles y en Estados Unidos en Filadelfia está el archivo de la General Chemical Company que le vendió tecnología a Pemex también en relación a azufre hay también archivos personales el Politecnico que tiene el archivo de un ingeniero eléctrico que trabajó en el Departamento de Exploración de Pemex donde hay documentos sobre las actividades azufreras de Pemex y en Guadalajara está el archivo de un personaje Enrique Beltrán que fue director del Consejo de Recursos Naturales Renovables el época que se creó Guanomex y que puede haber información respecto al uso de agroquímicos también cuenta por supuesto los archivos diplomáticos como me señalaba Claudia tanto en México como en Estados Unidos donde podría hallar pistas sobre los intercambios tecnológicos y comerciales hay informes técnicos de ingenieros petroleros geólogos y químicos tanto mexicanos como estadounidenses y hay uno muy interesante que es alemán de Georg Lunge que trae muchos datos estadísticos sobre la industria del ácido sulfúrico y respecto al estado de la cuestión la mayoría de los trabajos que se han hecho sobre el azufre datan de la década de 1960 y 1970 es decir el periodo en que se mexicanizó y después se nacionalizó la industria del azufre y se centran principalmente en lo que era la industria del azufre del estado de Veracruz no tanto en otras regiones del país y están hechos hay varias tesis de economía y hay un trabajo también de químicos que quieren narrar la importancia de su disciplina y su contribución a esta industria ahora bueno la pregunta del compañero es un poquito más abierta cuál sería la contribución de la industria azufrera quizás uno podría preguntarse aquí digamos o enfocarse en lo que es el estado como tal y el papel que asumió sobre todo en la época del proceso de sustitución de importaciones como una estructura institucional que buscaba fomentar la industrialización del país y digamos junto con ello la agricultura eso digamos visto en términos nacionales y en términos internacionales concretamente latinoamericanos la industria de la azufre en México si bien es tardía si la comparamos con Europa y con América del Norte es reciente o no es antigua con respecto a América Latina es decir donde la industria de la azufre es poco posterior gracias a esto y la industria química también y que gracias a la experiencia y a los conocimientos y a la infraestructura tecnológica científica y económica que se generó en México llegó un momento en que pudo ser capaz de exportar esa tecnología que los mismos que otros países demandaban en vista de sus propios procesos de industrialización y modernización agrícola muchas gracias a los ponentes a los comentaristas y a los asistentes a continuación bueno es la hora de la comida entonces nos vemos en un rato gracias gracias